Me parece que es importante desdramatizar la situación maya, las pasiones que se pongan en la disputa. Nadie se puede enojar, o lo digo al revés, lo digo por la positiva. Todo ciudadano radical tiene derecho, pero totalmente adquirido, para eso se incorporó y tiene pertenencia al partido, de tener una posición crítica sobre su organización política. No solo sobre eso, sino además, si se gobierna, nadie puede venir a decirle que calle su opinión. Nosotros, a diferencia del peronismo, siempre decimos que es vertical, acá no hay jefe supremo, partido horizontal, plural, de debate, de discusión. Siempre hay que hacerlo por los canales normales. La discusión madura que sirva, no el discurso del atajo y la chicana que no lleva nada. Y yo creo que este proceso, en la medida que se dé sobre la base de ideas, sobre la confrontación de propuestas, que nadie tenga temor, que no vengan con el discurso chicanero de que quieren romper, quieren dividir. Los procesos de unidad se dan a partir de acuerdos en coincidencias básicas, o también se dan a partir de confrontaciones, con reglas de juego clara. Y que es, creo, la que vamos a encarar. Muchas gracias por estar esta noche y valoramos realmente mucho esto de poder dar el debate. Lamentamos cuando no se puede o cuando hay actores que no están dispuestos a la discusión.